Una de las estrategias más ambiciosas del Programa Municipal para la Discapacidad es la Granja Integral, que involucra a varios de los usuarios en trabajos agrícolas. Por ello, la Administración se encuentra adelantando trabajos de mantenimiento y adecuación para dar inicio al proceso durante el año 2018. Veamos el informe. La Secretaría de Salud, a través del Programa para la Discapacidad, coordina la Granja Integral, una estrategia que permite que las personas diversamente hábiles ocupen su tiempo en diferentes actividades agrícolas. Este es uno de nuestros programas bandera, uno de los programas que lleva mayor tiempo y que ha tenido una acogida muy importante por parte de las personas en condición de discapacidad. La Granja lleva funcionando aproximadamente dos años y tenemos ya un trabajo bien avanzado. Lo producido se le entrega a los beneficiarios. Asimismo, algunos productos son comercializados para el apoyo y sostenimiento de esta estrategia. Dentro de la granja tenemos especies menores, tenemos ahorita el vivero, que estamos, digamos, que habilitando para también sembrar todo el tema de hortolizas frutales y pues más que tener una producción, el programa busca que las personas en condición de discapacidad tengan un espacio donde puedan ocupar su tiempo, que este programa se convierta en una estrategia para que ellos también puedan llevar alimentos a sus casas y puedan colaborar con el sustento de su casa. Semanalmente, pues, la recolección de los diferentes productos que se hacen son repartidos entre las diferentes personas que hacen parte del programa y los huevos que tenemos, que se sacan todos los días son vendidos para también ayudar el programa. Tenemos en este momento 30 gallinas. La idea es este año poder completar 60 gallinas. Los huevos que se producen aquí en la granja son vendidos al programa Banco de Alimentos y son entregados a las familias que hacen parte de este programa. Entonces, digamos que es un programa que más que ser una granja productiva, es una granja ocupacional y, digamos, que ha buscado que las personas que han venido vinculándose al programa tengan otro espacio diferente donde ellos también puedan aprender nuevas cosas y también puedan distraer y pasar su tiempo libre. La Administración Municipal viene adelantando trabajos de mantenimiento, adecuación y preparación del terreno para la siembra de hortalizas. Además de esta siembra, se cultivarán frutales de clima frío como el tomate de árbol, mora, curúa y frijoa y se realizará la crianza de diferentes especies menores que sirven para fortalecer la unidad productiva que se maneja en este proyecto. Sí, el programa empezó a funcionar este año a partir del 1 de febrero. Desde ese entonces, pues, la persona encargada, que es la administradora Liliana Ríos, o sea, a quien ha venido liderando el programa desde el año anterior, ha hecho un proceso de alistamiento del terreno, tuvimos el apoyo de agricultura, pasamos el tractor para poder alistar el terreno para sembrar ahorita alberja, el vivero se levantó la semana anterior, estuvimos trabajando cuatro días seguidos y se logró que el vivero se volviera a rehabilitar porque teníamos el vivero en unas condiciones algo precarias, por eso se hizo el cambio total del vivero y pues ahorita estamos trabajando fuerte en poder hacer un alistamiento del lugar donde ellos están, digamos, se reúnen la bodega porque pues tenemos unas condiciones un poco difíciles y pues la idea es poder este año entregar también ese espacio habilitado para que ellos puedan también tener un espacio donde puedan hacer todo el arreglo de sus productos, tengan un espacio donde puedan guardar sus cosas personales y pues que se sientan mucho mejor y más cómodos aquí en ese espacio de la granja. La Secretaría de Salud Nubia, Janet Melo, dio a conocer las actividades que se desarrollarán durante el año en la granja integral. Pues diariamente el grupo varía dependiendo pues el día, se vienen todos los días de 8 a 12 del día, hay días que tenemos mínimo 10 personas, hay días que traemos grupos más grandes, el día de hoy tenemos más o menos 15 personas participando, también hemos traído grupos de la Colonia y de la Jota Vargas, de personas en condición de discapacidad a que estén aquí un día completo de granja, para este año vamos a tener granjas infantiles, vamos a traer a niños de las instituciones educativas a que recorra la granja, a que estén un día con ellos y vamos a tener en dos instituciones educativas, una del sector rural y una del sector urbano, una granja integral que va a buscar en vincular a todos los menores, a los niños menores de 10 años en el proyecto de granja integral, también vamos a trabajar con familias discapacitadas, creando granjas o que tengan personas en discapacidad, creando granjas urbanas, pues también con la intención de poder apoyar a estas personas en el mantenimiento de sus hogares, entonces ya estamos trabajando en el proyecto y la idea es que finalizando este año tengamos 10 granjas aparte de la granja que tenemos hoy integral, 10 granjas satélites que puedan también contribuir a la seguridad alimentaria de esas familias. Alcaldía Municipal de Cibategui, motivos para creer y avanzar.